... ... Bueno, para mí ha sido muy importante... ...todavía seguir... ...en el taller este... ...que sobreviva todavía... ...los textiles... ...porque ustedes ya poco a poco... ...esto se va bajando... ...estamos haciendo todo lo posible... ...de que esto vuelva a renacer... ...y que no se pierda... ...eso es... ...emos... ...que es el señor que está haciendo... ... ... ... ... ... ... ... Y bueno, los artesanos con gran interés siguen preservando esta parte de la cultura y esta artesanía que es el textil y lo hacen como una forma también de preservarse de que se preserve esa parte de la cultura de la riqueza también cultural de los pueblos pero también ellos como parte de forma parte de su quehacer cotidiano El agua, agarramos un palo y con ese mismo le estamos que se fue a afonar pero allí no me pudieron ayudar no sé por qué y era un desastre la artesanía porque se fue degradando y ya no valía la artesanía entonces dije ¿qué puedo hacer con la artesanía? pues sacar algo diferente que no exista en mi municipio algo de calidad hay que cocerlos lo hiervo y dependiendo del mordente yo saco los colores con este palo de Brasil salen muchos gusanitos como este miren hice mi cálculo del tiempo hombre en el telar y le puse el precio y me dijeron que estaba mal porque lo estaba yo dando muy caro pero no lo podía dar más barato porque es lo que yo yo este utilizaba de horas este sí tiene fondo del nogal el nogal ese y aquí él entra este es la este sí le entra el pelicón a ver pues aprendía yo todo lo veía yo como lo hicían mis abuelitos como los contaba los hilos como lo corrigía la tela y yo todo aprendí ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!